Bueno, para este capítulo no de nada está escrito, tengo el honor acá de contar con el viejo Caloncho. Caloncho es director comercial, experto en growth para Mystic Foods, también asesor, ha trabajado con un montón de marcas, con startups, mejor dicho, sabe todos los adentros y afueras del mundo del emprendimiento, o al menos ha aprendido un montón a lo largo de la experiencia, así que Calonchito, pero muchas gracias por estar acá, por acompañarme hoy. No, qué bacano venir acá y poder contar algo a los emprendedores, sobre todo que es las personas que a mí más me gustan del mundo, mi expertise, lo que se ha hecho con Mystic y sus marcas, y que discutamos también juntos en qué estás y que dejemos aquí ideas y también preguntas. Yo creo que eso trata, como que realmente este podcast es un espacio para, fundamentalmente para personas como tú, para emprendedores, empresarios, que puedan de cierta forma ayudarnos a nosotros a entender que estamos empezando un proceso, estamos abriéndonos en esta carrera, pues a entender de que a fin de cuentas no todo es tan grave como parece y mucho tiene que ver simplemente con un proceso natural de crecimiento, con cagadas, con experiencia, entonces la idea es que este espacio sea para ti también un lugar donde puedas solo contar cruz y sin censura, todas las cosas que cometiste mal, que la idea es que nosotros pues, parce, podamos aprender de eso, pararnos en hombros de gigantes y continuar. Entonces quería empezar esta charla por preguntarte, estuve, apenas supe que ibas a poder acompañarme acá, empecé a mirar bien pues, parce, todo lo que ustedes han venido haciendo con Mystic, sus redes sociales y todo, y me di cuenta de que ustedes tienen como un ideal que no he visto mucho en empresas colombianas de su estilo, y es que ustedes realmente le meten mucho a la ficha el tema de asegurarse de que sus colaboradores y sus empleados, uno, se sientan pagados justamente, dignamente, y dos, estén en un ambiente laboral donde se sientan seguros, donde se sientan parte de. Cuéntame un poco más detrás de eso, cómo es esa filosofía para ustedes internamente y qué resultados han visto dándole esa prioridad a las contrataciones. Sí, qué buena pregunta, mira, en Mystic, inclusive antes de que fuera Mystic, porque Mystic es, digamos, la segunda etapa de una empresa que empezó hace 11 años con mis socios, que son unos emprendedores muy berracos, ellos siempre pensaron en que las personas eran el, digamos, es la materia prima más importante dentro de cualquier organización, y quisieron entender que si esas personas tenían una transformación personal significativa dentro de un espacio, pues digamos eso iba a influenciar positivamente en la empresa, sobre todo cuando hablamos de una empresa en servicio, y cuando estás en el sector de la hospitalidad, pues finalmente estás corriendo, es una empresa de recursos humanos, porque lo que tienes es personas que prestan servicio a la lata y tienes que generar una cultura importante, es un sector con una rotación muy alta, entonces se te está filtrando el conocimiento, porque inviertes un montón de información, digamos que cuando veían lo que determina que un restaurante, en ese momento, haga las cosas bien, pues tiene que ver mucho con el estado de ánimo de esas personas, entonces ellos en su momento recorrieron mil modelos, acercaron psicólogos, empezaron a llevar coach, para que atendieran los problemas de estas chicas, yo hablo mucho de las chicas porque tenemos chicos, pero el gran recurso humano de nosotros son las chicas de Olivia, entonces decimos las chicas de Olivia, son una marca muy importante en la empresa, entonces hemos estado pues transitando por todos esos lugares, de que las personas se sientan bien, que puedan mostrar sus vulnerabilidades, desde que no estén llegando a un trabajo siempre pensando que los van a echar, tratando de tener relaciones significativas, nosotros somos líderes cercanos, siempre nos gusta preguntarles en qué está su vida, tratar de ver cuál es su estado y el estado de su familia, desde el punto de vista emocional, desde la salud, entonces ya después como yo también tenía mis ideas sobre los recursos humanos, pero creo que llegué a un lugar muy afortunado donde ya se preocupaban por eso, yo creo que no hubiese, no hubiese tenido match si yo no hubiera encontrado el componente de que las organizaciones son para y de seres humanos, entonces la gestión del talento humano es una de mis mayores pasiones y el liderazgo también es algo de lo que más me gusta, poder motivar a las personas y que hay una cosa muy importante que hay que hacer en las empresas y es conectar el propósito de la empresa con los propósitos personales de las personas, yo creo que en la medida que tú eres capaz de dar contexto a esa persona de por qué es valiosa para esta organización y empieza a sentir un propósito de su vida y a sentir valor intrínseco de lo que ella misma hace, empieza a tener unos días muy bacanos, empieza a sentirse valorada, yo creo que una persona valorada es una persona de alto rendimiento y hemos seguido avanzando organizacionalmente con ese desafío, hemos tratado de expandirlo de hecho a nuestros clientes, a nuestros proveedores, ¿el servicio de recursos humanos, cómo ayudarlos a elegir mejores personas o cómo expandir? Yo creo, pues expandir es llevar ese mensaje, esa idea de que toda la comunidad también son seres humanos, entonces cómo podíamos también de cierta forma impactar a esas personas con los clientes, entonces pensábamos, no queremos darle cierto tipo de alimentos, no queremos que nos diga fritar, nos interesa la agricultura orgánica, una cadena de valor, exactamente, entonces empezamos por ese core que son los colaboradores y ya lo hemos ido extendiendo e inclusive nuestro propósito es súper sencillo y es generar valor con esta plataforma que está en los alimentos a la comunidad y cuando hablo de comunidad son los stakeholders, y yo creo que las empresas que van a poder existir en un futuro van a tener que tener licencia social, licencia social es que la sociedad diga, esta empresa es valiosa para esta sociedad. Para la sociedad, eso sería poderosísimo hermano, porque eso limpiaría el mercado demasiado, para los que realmente están inyectando algún tipo de energía hacia algún progreso, pues y las marcas que simplemente están por el consumo se desaparecerían. A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque, parce, hace poco hablé también con un amigo mío que tiene una cadena de hoteles y el man maneja un equipo, pues en total la organización de él, pues manejan alrededor de 350 o 400 empleados, como que tienen una nómina de igual grande, y él me decía, parce, de todo lo que yo he aprendido en mi proceso como emprendedor, me atrevería a decir que el tema de los recursos humanos es lo que, es una de las cosas menos como valorizadas dentro de todo el proceso, es una de las cosas que más la gente pasa por alto, y lo ponía en comparación con mi proceso, ya hasta ahorita, pues con las marcas que tengo, con Cloud, hace pues como año y medio, dos años empezamos ya a contratar, hoy en día somos un equipo de siete personas, y parce, tal cual, o sea, la montón de cagadas que hemos tenido nosotros, y el montón de recursos y energía y tiempo que hemos perdido mi socio y yo, en lo que decías ahorita, en fugas de información, no más en que capacitaste a alguien, lo entrenaste, llevaba dos semanas, un mes en rueda, y luego se te fue, y luego te repites, tiempo, dinero, energía, y llegué a la conclusión como parce, se mantenía toda la razón, recursos humanos es algo que uno cuando está emprendiendo, a uno casi no se lo menciona, a uno le dices, vuélvete mejor en producto, vuélvete mejor en contenido, en tu servicio, en alcance, consigue inversión, pero a uno nunca, a mí personalmente nunca me han aconsejado, parce, enfócate en las personas, y por esa pena leí lo que ustedes hacen en Missing, me pareció poderosísimo, porque me imagino que sí les ha traído mucho valor, ¿cierto? Como el tiempo de duración de sus colaboradores, de sus empleados es mayor, llegan con ideas a la mesa, ¿cómo ha sido eso? Sí, nosotros, no sé, la rotación de personal en esta industria, es normal que esté en los dobles dígitos, me refiero entre un 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20% súper normal, más porque es difícil fidelizar un trabajo que tiene cierta monotonía, como, no sé, trabajar en una barra, o ser un mesero, como que las personas tienen, hay veces, aspiraciones mucho más altas, que lo que se puede lograr acá, más en un mercado como Colombia, entonces sabíamos que las personas estuvieran bien, era demasiado importante para la empresa, y nosotros tenemos una rotación promedio del 6%, que es más de dos, pues más de dos veces mejor por decirlo así, o sea, se nos va la mitad de la gente que normalmente se va, las empresas estén, solo en recursos es un dinero, en la cultura es una fortaleza gigante, o sea, cualquier persona que tiremos ahí, pues la van a rodear unas niñas que aman la empresa, que se sienten bien, que están seguras, y se van a contagiar muy rápido, entonces por supuesto que ha sido una gran apuesta, y es, creo que, si se pudiera decir, a mí no me gusta ser tan determinante, pero es una obsesión casi que tenemos, me gustó algo que diste de cara al recurso humano, y los emprendedores, pues casi siempre los emprendedores empezamos muy scrappy, muy... inexpertos, solo como aprendiendo... Sí, como uno, 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 pero el recurso humano también son los clientes, o sea, yo creo que, uno de las capacidades más importantes que puede desarrollar un emprendedor, tiene que ver con ciencias del comportamiento, con psicología, no solo el consumidor, de verdad, tener un entendimiento súper importante en general, de lo que somos nosotros en todas nuestras dimensiones humanas, yo he tenido la posibilidad de tener una madre que fue muy sociable, muy sabia, y ese contacto con las personas, ellas coach también, de cierta forma me entregó un poco esa sensibilidad, me heredó esa sensibilidad de poder entender muy rápido los arquetipos de las personas, cuáles son esos drivers o esos motivadores que los llevan a hacer eso, qué hay detrás de un deseo, encontrar el orden subyacente de lo que las personas dicen, entonces yo creo que cuando un emprendedor se vuelve un gran observador, y sobre todo de personas, está desarrollando una capacidad demasiado importante, porque la persona va a ser tu cliente, o va a ser tu proveedor, o va a ser alguien con el que vas a negociar, total, entonces eso es importante, siempre decimos en cloud, como que siempre se trata más de la gente y de la comunidad, y como tú dices, eso va mucho más allá de simplemente los clientes de uno, sino también tus proveedores, tus distribuidores, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, y es, me gustaría saber para una empresa como Mystic, o digamos una marca como Clap, o como Liva, qué implica desde el punto de toma de decisiones internas, algo como tener una cadena de producción, una cadena de valor sostenible, por ejemplo, son ustedes como marca los que llegan a poner sobre la mesa sus condiciones con sus proveedores, o cómo empiezan ustedes a construir todo este ideal, como este enfoque de cierta forma social que también tiene el proyecto, porque no es solamente hacer un post en Instagram, ¿cierto? Hay un trabajo interno que se realiza. Sí, yo creo que eso tiene sobre todo dificultades operativas, y implica complejidad, yo quiero distinguir sobre todo entre dos tipos de cosas, hay negocios, y los negocios son para hacer plata, y hay personas que tienen negocios, y hay personas que tienen empresas, y las empresas son para crear valor, pues hay muchas personas mucho más buenas que yo para generar billete, seguramente, pues son negociantes, yo me considero un emprendedor, entonces te respondo mucho desde el lado del emprendimiento, por eso estás tú acá, del emprendimiento, alguien que haga plata y ya, del emprendimiento, y se me fue la idea de lo que iba a conectar, parcialías a conectar acerca de, ehh, y se me fue también, hay gente que es mejor que no hay más plata, de la cadena de valor, de la cadena de valor, entonces, cuando tú eres emprendedor, tienes una gran diferencia con un negociante, una persona que quiere hacer dinero, la persona que quiere hacer dinero, especula, y no construye, el emprendedor piensa en el largo plazo, ¿no entiendes? o sea, hay algo que es fundamental, y es como creo, yo hace eso hoy, pero pensando en el largo plazo, hay un libro que, pues, contiene toda esta teoría, que se llama El juego infinito, de Simon Sinek, y es como planteas propósitos, tan amplios y tan poderosos, que, a pesar de las circunstancias, o cualquiera sea el negocio que tú quieras montar, pues te da esa gasolina, para seguir trabajando sobre eso, y esto lo conecto con un valor de Mystic, que es fundamental, y es el mundo de las posibilidades, o sea, nosotros siempre pensamos, que vamos a estar en el proceso, entonces uno, ¿para qué se estresa? Toda la cadena nos falta integrarla, algún día queremos tener ganadería, lechería, algún día queremos tener universidades, para las chicas, algún día queremos tener guarderías, para que las chicas puedan dejar sus hijos ahí, algún día queremos poner nuestro sello, en otros países, ¿me entiendes? o sea, uno como emprendedor, debe pararse siempre en el proceso, y en ese juego largo, de que todo lo falta, eso te va dando una consistencia, inclusive en tu temperamento, porque pues uno ya sabe, que los días malos son solo eso, días malos, al otro día me voy a levantar, a volver a intentar, o hacer otra cosa, porque tengo ese driver, que es muy importante, entonces, también eso que te abre, la posibilidad de cagarla, la posibilidad de experimentar, decir, traté de hacer esto, y se me fue una plata, seguramente un negociante, no correría los riesgos que uno corre, o no se complejizaría, diciendo, tratemos que unos pescadores, en Nuquí, nos manden el pescado, de esta forma, estandarizada, X o Y, o sea, eso tiene ciertas implicaciones, pero si tienes determinación, lo puedes lograr, y eso lo persigue el cliente. Parece que loco, que estés diciendo eso, y no quiero sonar exagerado, pero la verdad, creo que lo que acabas de decir, es algo que necesitaba escuchar, como que, y estoy seguro que la gente, que está escuchando este podcast, la audiencia que está detrás, está sintiéndose igual, me va a estar escalofrío y todo, porque, eso que acabas de mencionar, creo que, si uno lo entiende, y si uno como emprendedor, a temprana edad, lo interioriza, te liberas una carga, y una presión fuertísima, al entender, cuál es el juego, que tú estás jugando, yo también me considero, un emprendedor, pero me ha costado, y en momentos de mi vida, me ha costado, entender que, yo estoy jugando a eso, estoy jugando a una carrera larga, a largo plazo, a dejar valor, a crear comunidad, a cambiar el sistema, y a mostrar una forma diferente, de hacer las cosas, yo no estoy por una utilidad, entonces, cuando llegan los momentos, en donde te sale mal el negocio, y terminas perdiendo plata, y tu proyecto, por X o Y razón, algo te salió mal, se cayó una producción, no llegaron unas celas, las veces que hemos perdido dinero, me he dado látigo, porque es como, parece que ese es mi trabajo, mi rol fundamental, es mantener los recursos, acá, comercialmente, la empresa andando, y me doy duro, pero luego, está esa otra perspectiva, de las cosas, y oiga, espera, o sea, usted no está acá, por generar una utilidad, con una producción, y ya, o sea, está acá, para precisamente, tropezar y tropezar, y levantarse, y en ese proceso, dentro de esa mezcolanza, generar algo, que lleve, pues, mucho más valor, para la sociedad, entonces, me parece muy, como muy bonita, esa perspectiva, esa diferencia, entre el negociante, y el emprendedor, pues, si, tú miras con un proveedor, entonces, pues, tú ya sabes, el proveedor que quiere, desarrollarse contigo, que está pensando en sus vacas, o está pensando en sus gallinas, o está pensando en sus empleados, entonces, seguramente, hay muchos más baratos, que estos, pero nosotros elegimos esto, porque quieren jugar largo, con nosotros, entonces, eso te empieza a generar, un marco, de acción, que te da mucha coherencia, y yo creo que igual, obviamente, la definición, de valor, per se cambió, antes, valor era solo rentabilidad, hoy, valor, es algo mucho más amplio, que solo la rentabilidad, yo creo que la rentabilidad, es parte del valor, cierto, o sea, llega un momento, que si lo que estás haciendo, pues, no es restable, pues, el público, no está percibiendo, que tú generas valor, para ellos, entonces, deberías pensar en ese juego infinito, pivotear hacia alguna otra parte, donde si le generes valor, no quiere decir, que en la ecuación de nosotros, como emprendedores, no esté la rentabilidad, me entiendes, y demás, pero, es un concepto, mucho más amplio, que cuando pierdes un dinero, como tú lo dices, puedes quedar más tranquilo, porque sabes que, que es un aprendizaje más, tranquilo, pero a mí no te da tan duro, en el autoestima, sí, 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 y bienvenidos los errores, en el juego largo, porque, la mirada del emprendedor, no hay equivocación, siempre hay aprendizaje, exactamente, y si bateaste duro, pues bateaste duro, y si la cagaste, pues aprendiste, entonces, esa mirada de reto, es fundamental, para emprender, yo te quería preguntar, frente, por lo que, habías, había escuchado de ti, por lo que estás mencionando, eres un emprendedor en serie, me imagino que ese pelado, estás pensando en proyectos de emprendimiento, en conectar uno con dos, ¿cuáles fueron tus inicios en el emprendimiento, qué otros proyectos has venido desarrollando, y cuál crees que ha sido como el aprendizaje, a lo largo de ese crecimiento? Sí, yo empecé a emprender por necesidad, cierto, yo creo que, esa fuerza, aparece ante las dificultades, y yo creo que eso es lo bacano, yo, me vi en la necesidad, de empezar a trabajar, y empecé a aprender mucho, de negocios, sobre todo, desde ese relacionamiento que tenía, y yo estudié en Bogotá, en la Universidad de La Sabana, ok, y ahí ya manejaba todo el embarcadero, pues conocía a todo el mundo, entonces, el primer negocio que tuve, no se me olvida, una marca que se llamaba Varena, de Bavaria, pues se le iban a vencer unas cervezas, y nos juntó como a tres relacionistas, o personas que conocíamos, mucha gente dijo, ya tengo este stock, monten cualquier chuzo, y vendan esto al precio que les dé la gana, y ahí conseguimos un localito al lado de La Javeriana, y empezamos a vender literalmente esas cervezas, de ahí quedó algunos recursos, y montamos un bar discoteca para universitarios, perdón, ¿y para ese proyecto desarrollaron marca? no, ese proyecto era, ese proyecto pues cualquier marca, pero obviamente, los cuatro éramos con presupuestos de universitarios, se llamaban lichigos, entonces, pero ahí cogimos una cajita, y luego montamos un bar, que se llamó Magdalena, ¿en Bogotá? en Bogotá, un bar universitario, que se llamó Magdalena 81 con 11, era un puntazo, no nos fue muy bien, la verdad, y ahí cuando terminó, la universidad, me llama un amigo de mi mamá, y me dice que si quería trabajar, en la organización, de los 50 años de la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo en Medellín, ahí tuve una gran experiencia, porque tuve una experiencia financiera, administrativa, me tocó manejar los recursos, conocí todo lo que es la diplomacia, conocí una gran maestra mía, que me enseñó mucho el tema de comunicaciones, yo hoy me defino más, como un comunicador, empírico, sí, porque yo creo que las comunicaciones contienen el marketing, lo comercial, contienen el liderazgo, contienen todo, o sea, si tú sabes comunicar bien, tienes una parte de ganada muy amplia, y ahí ella manejaba todo el tema, pues de, eso vienen todos los ministros de Hacienda del mundo y demás, y me junté mucho con ella, a entender un poco de las comunicaciones, eso fue una experiencia tremenda para mí, me especialicé en eventos de gran formato, y ahí nace uno, ¿como productor? perdón, ¿como ayudando a producir, a gestionar? sí, ok, yo ya había empezado a hacer eventos, ¿cierto? y ahí empecé a forjar mi primer emprendimiento, porque en el cambio de Bogotá a Medellín, yo me encontré que Medellín era una ciudad muy aburrida, para la noche, costumbrista, en la época mía se rumbía oyendo plancha, y yo no entendía eso, cómo podía pasar eso, y rancheras, entonces, ahí monté mi primer emprendimiento, donde me traje ese racional de Bogotá, que nos juntábamos unos gestores, y conseguíamos plata por un punto, y les dábamos la rentabilidad, y montamos una discoteca, que se llamaba Crista Club, ok, Crista fue una discoteca, que marcó un hito en Medellín, muy importante, porque es la primera discoteca, que nos pusimos pues de fancies, a exigirle a la gente, que se vistiera X, porque el concepto era como de club así, era club, club, Miami Sudo, empezamos a meter todo el tema de clubbing, o sea, música americana, para bailar, y solo lo tocamos con el género urbano, nada más, que entraba pues hip hop, y el reggaetón estaba como ahí, entrando en el furor en Medellín, esa discoteca nos fue tremendamente bien, eso fue un hit, ¿qué año fue eso? eso fue en el año 2010, o sea, Provenza no se movía como se movía, como toda esa diversidad, no existía, no existía, había cero diversidad, en 2010, había muy poquitos nichos, y muy poca diversidad en Medellín, y digamos que ahí, se empezó a sofisticar más, más que a diversificar, yo creo que eso fue un proceso de sofisticación un poco, entonces de ahí, yo me rayé un poco, porque pues, estaba en una industria donde, mucho alcohol, muchas relaciones públicas, tenía que andar sonriendo, me sentía como cansado, y yo decía, uy no, por aquí, por aquí estoy como cansado, y quería como repensarme, entonces vendí mi participación, y me fui a vivir a Argentina un año y medio, donde básicamente lo que fui a hacer es a entender quién era yo, o sea, qué me gustaba, qué no me gustaba de Medellín, yo ya había salido a Bogotá con la necesidad como de, quería ver más del mundo, me sentía muy atrapado acá, y allá conocí unos grandes amigos, y tuve una súper vida, y conocí un Buenos Aires, que es una ciudad. ¿Te encontraste? ¿Se cumplió el objetivo? Se cumplió el objetivo 100%, y yo creo pues que eso es un proceso hasta la muerte, yo creo que el proceso de conocerse a uno mismo, es la mejor inversión que uno puede hacer en uno, es tratarse de redescubrir y conocerse, de ahí cuando vuelvo a Argentina, el grupo Uribe, que es un grupo grande acá de moda, me entrega el reto de unas gafas que se llaman Chili Beans, no sé si las has visto por ahí, son unas gafas brasileras, una marca súper llamativa, 2.500 puntos de venta en Brasil, y me voy con una de las dueñas a traer la marca, y hago todo desde cero, o sea, comercio internacional, los lanzamientos, el marketing, era gerente de marca, y ahí me tocó emprender muchísimo, porque me tocó ir a lidiar con recursos humanos, me frustré un montón, yo vengo pues... Perdón, cuando utilizas emprender como un verbo, ¿te refieres a que a uno le toca hacer de todo? Me toca hacer de todo, no hay manuales, te toca traer el resultado, eso es emprender, entonces pues, un negocio nuevo, contratan la cabeza y te tiran, pues no es que yo entrara y marcaba tarjeta y demás, era hágale papá, entonces ahí cogí musculito, ahí como que dije, estoy para, estoy como para... Y eran más cantidades, eran negocios más grandes, eran negocios grandes, ya con dólares, ganaste confianza, me imagino. Empecé a balbucear portugués, porque la universidad había hablado, entonces me tocaba irme para Brasil allá, una experiencia muy bacana, cuando termino ahí, yo ya había empezado a hacer unas fiestas con otros colectivos de acá, y a Argentina llegué súper alternacho, estaba como súper de moda al indie, le había cogido un sabor al rock tremendo, y por ahí empecé a encontrar a Frankie, a Felipe Hoyos, a Manolo, nos empezamos como a juntar, y hacíamos fuerza para convocar 10 personas aisladas, en los eventos, entonces dijimos, no maricas, juntémonos, porque, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar por la escena, y ahí nace Break Fast Club. Y todos tenían ya como gustos así, medio alternachos también, como que estaban en otra movida acá en Medellín. Estábamos en otra movida, todos queríamos más diversidad, queríamos mover la aguja, en la cultura principalmente, y se llamaba Break Fast Club, eso se lo puso Manolo, por una película de los 80, que los chicos empiezan en detención, pero resulta que no han hecho nada malo, sino que simplemente son diferentes, y esa era como la sensación que teníamos. ¿Que se llamaba signo al Break Fast Club? Sí, era la sensación un poco que teníamos nosotros, de nacer en una ciudad costumbrista, y uno sentirse diferente con los retos que eso tiene. No lo sabía, esa chimba. Y pues Break Fast es una nota, o sea, logramos diversificar mucho, pues con muchos otros actores que empezaron a surgir al momento, pero... ¿Ahí seguías trabajando igual con las gafas? ¿Has como involucrado en los dos proyectos? Ahí empecé a involucrarme en los dos proyectos, pero renuncié al tema de las gafas, y me empecé a meter mucho más en Break Fast, y justo ahí entré a otro grupo grande de moda, que estaba buscando un director de marketing, Diesel, entonces entré a la marca que tiene acá, Diesel, y fui gerente de Diesel, de marketing, como un año y medio también. Porque estás muy familiarizado con el retail, pues, y con la moda. Estoy súper familiarizado con los procesos comerciales, y con el retail, ahí aprendí muchísimo también. Cuando salgo estoy en Break Fast, de nuevo, en Diesel, pues, me fue muy bien en las empresas que he trabajado, y creo que para todo emprendedor sería importantísimo tener, así sea, alguna experiencia en... Laboral. Laboral, con alguna estructura, aprendiéndote a negociar, a relacionarte, a manejar equipos, eso para mí fue súper importante, y complementó muy bien mis capacidades y mi carácter. Era incómodo, por supuesto, porque yo soy un yo me mando, y estar en esas estructuras, y debatir ideas donde las mías no quedan, o lo otro. ¿Cuánto duras en esas estructuras? Yo tuve cuatro experiencias de estructuras, yo digo, la del Banco Interamericano de Desarrollo, la de Chilinins, después hice lo mismo del Banco Interamericano, pero del Foro Urbano Mundial de la ONU, ahí sí fui gerente administrativo y financiero, y... Otra vuelta, ¿no? Diplomacia al Ciel, Diplomacia al Ciel, pero yo entendía muy bien, sobre todo la parte jurídica, para ejecutar esos recursos, porque tenía la contraloría, procuraduría, todo encima, y se hacían a través de unos contratos interadministrativos, que yo por mi experiencia pasada, sabía perfecto hacerlo, entonces me llamaron del alcalde ahí, venga, que usted ya sabe hacer esto. Pan comido. Entonces, entré ahí, otra vez casi un equipo muy parecido, al que habíamos estado en el Noel Beat, por ahí están, y son unos samuráis, y chicas muy tesas también. Entonces, de ahí ya después, termino esta experiencia del foro, estoy en Breakfast, y un amigo mío caleño, que estaba emprendiendo acá, me dice, vení, hay una oportunidad, el mani va a cerrar su emprendimiento, entonces estaba súper triste, estaba viviendo conmigo en la casa, y me dice, ve, ¿te acordás de Simón Borrero? Y yo, sí, claro, Simón acaba de hacer una ronda, acaba de probar una tecnología que tiene, y está montando una startup, y yo no tenía ni idea de eso, y uno buenísimo. ¿Tú no te habías metido en tech? Yo nunca había tenido contacto de tech, solo redes sociales, que ya entendía muy bien el universo de redes sociales, del universo digital, cero tech, y ahorita hablamos un poco de tech. Y ahí, no se me olvida que me dice, Simón había seguido un poco mi seguimiento, había hecho un seguimiento de mis cosas de marketing, y él ya había hecho una primera prueba en Bogotá, y ya quería abrir Medellín, entonces estaba como tratando de hacer equipo para Medellín, y el amigo mío me dijo, anda por decencia, porque yo sí iba a trabajar ahí. Y fui y me senté con él a comer una hamburguesa en el éxito, y me contó el sueño de lo que era rap, y yo, este weón, qué fuerza tenía para contar su historia, y creía demasiado en que iba a ser muy grande, y yo hace rato estaba invocando como un momento, como un breakthrough, como decir, necesito romper cadenas, y quiero ir un nivel allá, yo creo que uno tiene que invocar eso. Ese man es un muy buen comunicador. Grandísimo. Grandísimo. Y acá, paréntesis, ya volvemos a la conversación, voy a contar como rápidamente una anécdota, a parte que me pasó con él, de hecho, yo estaba en la universidad, como a mediados de mi carrera universitaria, yo soy mercadólogo, estudié mercadología, y luego me especialicé en e-com, en el mundo digital, pero siempre realmente como mi propósito, fue branding y desarrollo de marcas de culto, como que eso fue lo que a mí me inspiró a crear cloud, y lo que me inspiró a estudiar mercadología, es cómo puedo, lo que estamos hablando, por medio del proceso de crear una marca, y desarrollar una identidad, puedo llegar a generar un valor para la sociedad, y cambiar las estructuras tradicionales, entonces, me obsesioné con todo esto, y recuerdo que en Bogotá, parcio, estaba por ahí en el séptimo semestre, yo ya había, yo estaba camellando en lo que fuera, caloncho, o sea, barra, mesa, marica, grabar comerciales, modelo de protocolo, limpiar, lo que fuera, y con eso logré como hacer una lucita, ya había hablado de eso en otro capítulo del podcast, y lancé la marca al mercado, y era yo solito, sin saber nada de nada, yo no sabía Photoshop, Photo Illustrator, moda, no sabía nada, sabía era lo que me estaban enseñando en la U, pero tenía muchas ganas, ganas de crear un proyecto propio y emprender, o sea, yo desde los cinco años sabía que quería emprender, y era mi primer emprendimiento, entonces, estaba muy emocionado, y para ese momento, anuncian en Bogotá un evento que, que se llama el Wobi World Business Forum, como una vuelta que hace Wobi, que es ese canal de negocios, en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo, y era un line up, y fue putísima, o sea, los headliners era Simón, Carlos Puyol, monstruo, marica, el defensa del Barcelona, venía como Steve Wozniak, una vaina así de Apple, o sea, un line up ridículo, y la entrada valía cuatro millones de pesos, tenía cómo pagar esa entrada, o sea, no había forma que yo sacara en ese momento cuatro millones de pesos, y de la nada me llega como una convocatoria de trabajo para trabajar con un hotel, un hotel X como modelo de protocolo, como marica, aparece en el stand, reparta volantes, desde el speech, y era dentro de ese evento, y yo pensé, aquí fue mi entrada, marica, aplico el camello con ese hotel, y me dan el trabajo, dos días en la biblioteca Julio Mario de Santo Domingo, turnos de ocho horas, y era estar afuera de la sala donde se hacían las charlas, como simplemente protocolo, pues volanteando y dando vainas, y yo marica, listo, aquí fue, y dicho y hecho, o sea, yo cogí el trabajo sabiendo que iba a intentar escuchar, pues en lo posible lo que podía, y marica, recuerdo que me escapo del trabajo, como que me hago pana de la coordinadora, y le cuento mi historia, como para si yo estoy emprendiendo, acá hay unas personas que realmente quiero escuchar, especialmente Simón Borrero de Rappi, realmente quiero escuchar su charla, como que, por favor, solo dame la oportunidad como de escaparme en ese momento y ir a escuchar, y la vieja me da la oportunidad, yo me vuelo del stand, y me meto así con uniforme y todo, en las salas donde estaban dando la charla, y estaba hablando Simón, ya no me acuerdo con exactitud qué fue lo que dijo el man, pero habló de una manera tan feroz de su visión de Rappi, de lo que él visualizaba, y logró pintar tan bien como su visión, y en ese momento Rappi no era ni un 10% lo que es ahorita, pero fue tanto así, parece que yo empecé a llorar, pero así llorar mal, 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 así como si estuviera viendo una película así de amor, y yo, o sea, como que toda la situación me dio mucha emoción, como el hecho de que yo no pertenecía ahí, pero me logré colar, entonces todo el mundo estaba en sus puestos, yo estaba como escondido detrás como uno de los camarógrafos, y como que escuchar a ese man, solo me inspiró demasiado, me puso a llorar así un montón, cosa que cuando vuelvo y me intento integrar otra vez a mi trabajo, como que la coordinadora me dio tan alterado, fue como para hacerte una vuelta y relájate, y yo no sabía explicar por qué, porque la gente, llamémoslo así, el común, no sabe la pasión que uno siente frente a emprender en general, es como porque estás llorando, es como para eso no te sé explicar, pero es, estoy conectando con una persona que sé que está en el mismo nivel de pasión, y que está en mi misma energía, por más de que lleve muchos años por delante de mí, no me inspira en per se como su historia, sino la pasión que él siente, o sea, ver a alguien con un micrófono con ese nivel de amor, es algo que me inspiró demasiado, jamás voy a olvidar eso, espero algún día tener la oportunidad de tener a Simón en el podcast, quién sabe, vamos a invitarlo, en persona, claro, sería una locura, pero bueno, ya volviendo al tema, estabas en Rappi, cómo se comunican, él te da su oportunidad, sí, ahí, ahí ya, entonces, como que no nos poníamos de acuerdo, pero yo seguía como con un pie en Breakfast todavía, entonces le dije como, bien, entremos en este proceso de lanzamiento, y antes de casarnos demos unos besitos, ¿Rappi no había lanzado? En Medellín no, ya había lanzado en Bogotá, y tenía operación en Barranquilla, me acuerdo que era como, descargar a Api, te dar una pole, y una dona de Cris Pico, sí, exacto, esa fue, eso fue, y el corral fue una locura, Rappi tiene mil, mil historias buenísimas, no me voy a enfocar mucho ahí, más allá de que, lo que dices de Simón es impresionante, es un comunicador, y, a mí me gustó mucho en Rappi, que encontré una estructura, donde los emprendedores, éramos valorados, ¿me entiendes? o sea, la cultura de Rappi está diseñada, o estuvo, porque pues es un proceso, y creo que igual Simón no quiere que eso se pierda, para que los emprendedores, se sintieran a gusto ahí, no hay micromanagement, es adrenalina pura, estás aprendiendo, te mueves por diferentes roles, entonces yo me sentía viajadas, y mucho dinamismo, me sentía muy a gusto en la empresa, y creo que, Rappi fue la escuela que me terminó de formar, y uno de mis hitos más importantes en mi vida, ¿cierto? y pude trabajar en México, en Argentina, en Brasil, ¿cuánto humoró ese proceso con Rappi? cuatro años y medio, ah, fue gratis, o sea, pues fue una etapa considerable, sí, 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 es la etapa más larga que he tenido en mi vida, con una empresa, tú viste Rappi, todo el crecimiento lo presencias, de cero a mil, y me tocaron unas rondas de inversión increíbles, que eran una adrenalina muy bacana, y me gustó mucho compartir eso, o sea, yo creo que, ahí se da cuenta uno que, las visiones son muy importantes, porque son las que quitan, todas las asperezas que existen entre los seres humanos, cuando uno logra alinear tres personas con una visión, pueden ser totalmente heterogéneos, y eso los va a hacer entenderse, porque se vive como en un estado de supervivencia, que es muy bacano, y yo creo que eso lo sienten mucho, por ejemplo, Sebas Mejía, gran amigo también, y fundador de Rappi, nos puso a ver en México, una película que se llama Restrepo, que es básicamente una toma de unos soldados en Afganistán, que la están pasando como el culo, están sitiados, y ahí están filmando, estos manes llevan conociéndose, que de 15 días, pues porque así es allá, y muchos expresaban un estado de felicidad, y de compromiso muy grande con la causa, o sea, eso ya es como llevarlo a otro nivel, y mucho más allá, pero te hace bajar a tu realidad, lo importante que es ir, si yo tengo una visión alineada, este man y yo somos brother, al minuto, si me entiendes, al minuto, entonces bajar esa visión a las personas en los equipos, y tratar de mostrársela a los clientes, es una cosa muy importante, pues es jodido, es muy jodido, hay que tener fuerza, hay que tener mucha fuerza interior, hay que tratar de detallarla, para poderla comunicar bien, hay que tratar de pensar en el estado de ánimo, en el que la comunicas, porque todo eso influye, y digamos que Rappi, tiene algún rol, haciéndote a ti entender mejor el negocio de las comidas, o habías visto por medio de Rappi, de una vez, ahí es donde nace como, identificas el potencial que tienen las cocinas oculto, como un modelo de expansión, o venía ese antes, no, pues yo ahí aprendí mucho, sobre todo en mi etapa en Brasil, yo siempre estuve más en la parte de adquisición y branding, si se podía decir, porque Rappi es una empresa hiper performática, donde la mayoría de recursos van más a lo que se llama marketing y crecimiento, y no tanto a branding, o sea, branding es esa parte que se cocina más despacio, tú sabes mejor que yo eso, y yo fui la primera celulita de branding, dentro de Rappi, entonces yo decía, no, hagamos los cool days, un eventico para que la gente vaya, vení, saquemos unos emoticons y unos stickers chimbas de los Rappi tenderos, como me empecé a preocupar un poco más por esa parte de la estética, y logré vender que el marketing con el branding performaba mejor, entonces, ya empecé a hacer dupla con los equipos de performance, entonces, yo me iba con el equipo de performance a lanzar ciudades, y en Argentina decía, bueno, vamos a hacer esta fiesta, vamos a filmar estos íconos, y nuestro video de presentación va a ser este, y hacía relaciones para traer pelados conectados de esas ciudades, para que me abrieran las puertas de restaurantes, pero en Brasil aprendí muchísimo de restaurantes, porque pues el número de órdenes en el pareto de Rappi, las de restaurantes pesan muchísimo, y hubo un tiempo que empecé como a negociar con ciertas cadenas y demás, y creía más que podíamos crecer local heroes, hay un nombre que decimos en Rappi, que es local heroes, y ese es el restaurante que tiene todo bueno, lo que le falta es una inyeccioncita para que escale, entonces, tuve una etapa que me obsesioné mucho, con esos local heroes, y entenderlos, y entender por qué eran negocios que tenían buena retención de usuarios, tenían marcas bonitas, tenían un gran producto, pero crecían tan despacio. ¿Y qué identificaste? ¿Qué era la razón? ¿Capital? Capital es uno de los más importantes, pero también, digamos, yo creo que hay una gran crisis de, se llaman habilidades blandas en los emprendedores, ¿me entiendes? Ok. Personas con dificultades para vender su visión, porque cuando tú sabes vender tu visión, pues el capital no es un problema, lo que no sabes es comunicarte bien, y sabes vender una gran visión, entonces yo más bien pienso es en las barreras que tú debes tener, o las capacidades personales para tumbar las demás barreras, y me encontré con personas muy confundidas en lo que era su plan de negocios, pero unos grandes cocineros, por ejemplo, o personas que habían configurado mal la sociedad, entonces había un socio que hacía un montón, y el otro no hacía nada, y simplemente ese choque no los dejaba crecer. Yo escribí como muchas cosas que aprendí de ese proceso de por qué esas personas, o por qué esos negocios no terminaban creciendo, y sabía que si así les pusiera capital, si no tenían detrás una gran historia y solía, y unos cimientos fuertes, pues iban a seguir siendo ese tamaño, o por lo menos iban a gastar ese dinero. Sí, las habilidades blandas del emprendimiento, no es que es muy jodido cuando el emprendimiento no es una carrera, nadie te da un pensum para ser un buen emprendedor, por eso es que yo insisto en este podcast, insisto cuando hablo en público en que el emprendimiento tiene más que ver con tu proceso personal de autoconocimiento, y entender con qué dones viniste tú al mundo, quién eres tú, cuál es tu crianza, cuál es tu historia, quiénes fueron tus papás, dentro de toda esa fricción que está ocurriendo ahí, tú como individuo te encuentras, sabes qué aportar, y por ende sabes de qué careces, y qué tienes que buscar, pero si muchos pelados que me siguen, o que me han estado buscando, o que me escuchan en el podcast, es como, ¿qué necesito para emprender? Y es como, marica, lo necesitas todo, entonces mejor aprende tú, para qué eres bueno, y qué te gusta hacer, para que rápidamente ubiques qué te hace falta. Eso está bacanísimo, yo lo refuerzo un montón, hay veces, yo también por ahí hay veces hablo de cositas, pero siempre le digo al man, ¿cómo empezar un emprendimiento? Y lo primero que tiene que hacer es preocuparse por él mismo, ¿me entiendes? Entender en su formación, qué puede hacer, en su dimensión espiritual, si está lo suficientemente fuerte o no, porque esto es un camino duro, como un berraco, y si no estás con un espíritu fuerte, pues no lo vas a lograr, cómo estás con tu familia, todos esos aspectos hay que atenderlos, porque si uno se va desbalanceado a aprender, eso por algún lado que otro reviente, y la parte técnica es muy importante, yo le digo a los emprendedores que es muy importante que aprendan a expresarse, que aprendan a escribir cosas, todo esto que te conté al principio, de entender las personas de manera profunda y observar, y yo creo que la mayoría de emprendedores que les ha ido muy bien en sus carreras, no entienden ese proceso, pero lo hacen de manera súper intuitiva, de manera súper intuitiva. A mí me siento que lo ha pasado conmigo, como que hasta ahorita es que estoy siendo consciente de esos procesos, y ahora yo como marica, qué raro que instintivamente solo busque hacer esas vainas. Claro, porque el instinto te lleva, yo creo que el emprendedor es una manera de pensar, o un mindset, ¿cierto? Donde se emociona con un reto, y eso ya cambia muchas cosas, porque entonces ya intuitivamente tú el reto, sabes que te falta para poderlo lograr, y más bien empiezas a trabajar en eso, entonces el proceso sea, digamos más, el de tú preocuparte por ti, sea mucho más como un efecto, y la causa de eso es la mentalidad que tú tengas, o sea, en el emprendimiento no cabe el victimismo, por ejemplo. Nada, soluciones sobre problemas, y eso es lo que con mi socio, en Cloud al menos siempre nos, porque lo te exiles es muy complejo como emprendimiento, cuando eres independiente, y eres tu autogestionado, buscando financiación y demás, porque muchos de tus proveedores, y muchos de tus procesos se manejan de forma informal, al menos acá en Colombia, entonces nuestros procesos de producción están muy sujetos a informalidades, que hay que se me enfermó la hija, entonces no llegué al taller, y por ende tus camisetas no salen hoy, salen mañana, ese tipo de cositas así, entonces nuestra capacidad de respuesta a los problemas tiene que ser demasiado rápida, tiene que ser, pasó eso, plan B, plan C, plan D de una vez, entonces con materiales chistosos, porque siempre decimos eso, es como el mantra, es como soluciones sobre problemas, nosotros no estamos buscando gente que sea necesariamente el mejor en lo que haga, pero que sean buenos solucionadores de problemas, que yo creo que es algo que tiene que estar inherente dentro de cada emprendedor, como que no echarse de para atrás cuando uno se siente intimidado por un obstáculo, sino de una vez buscar una solución. Sí, es curioso lo que dices y yo creo que con liderazgo y encontrando algo de buen talento, uno puede generar cosas muy extraordinarias, o sea, cuando se hizo la marca Club, se nos acercaron muchas personas que les pasáramos el contacto de las agencias, y de quién nos estaba manejando la marca, y pues eso, nosotros trabajamos con una agencia pequeña, con el Stay Hungry, Juancho, Shout out Juancho, Stay Hungry, talentosísima, a mis mayores respetos, que de hecho, eso acá es la pregunta principal de este podcast, y es una de las razones por la cual te quería tener acá, había hablado con Richie también, y es porque, y creo que ya me la respondiste, pero igual, siento que una, viéndolo yo desde afuera, una de, de esas, digamos, esos elementos que hace tan, tan valiosa a Missy, y creo que es uno de los principales activos de ustedes, es de que, dentro del modelo de negocio que tienen, siendo, teniendo establecimientos, y retail, y todo lo demás, siento que ustedes, le dan un valor enorme a la marca, y, y creo que, ahora me respondes por tu experiencia trabajando branding con esos local heroes en Rappi, que imagino que desde ahí viene tu amor hacia la marca, pero, para hacerlo, apenas yo vi Club la primera vez, yo dije, ¿qué marca tan montada? ¿Qué agencia los manejó? Claro. porque, y no solamente la agencia, es lo que tú dices, es la construcción de una identidad, que tú venías observando desde Sao Paulo, y que imagino que también tus socios llevaron a la mesa, un montón de insights que construyen la marca, pero, que bacano ver proyectos como ustedes, que de verdad, le meten energía a la marca, porque acá en Colombia, siento yo, y es una de las cosas que siempre hablo con Moncho, que es nuestro ilustrador, nuestro diseñador, es como, marica, acá en Colombia, falta meterle a marca, creo que los proyectos hasta ahorita, están empezando a entender el activo tan importante, ese intangible, un tangible tan fuerte, que puede ser el responsable de toda la valorización de tu empresa, 100%, cierto, entonces, como ha sido ese approach, frente a la construcción de la marca, para ustedes, al menos con Club, como ha sido esa aventura, y esa relación también con la agencia, porque, para nada creo que sea como, oiga Juancho, acá está el brief chavo, no, 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 pues, y Juancho nos lo dice, ahí le mando un saludito a Juancho y a Manu, que, también son parte del juego infinito, y nosotros quisiéramos morirnos con ellos al lado, porque, son personas con las que conectamos desde el corazón, tenemos discusiones más allá de los negocios, de la vida, hablamos de política, de posiciones, son unas personas increíbles, nosotros, como que decimos, estos son místicos, que decimos, pues, como que, con las personas que nos podemos relacionar de esa forma, ellos claramente son súper místicos, mira, yo creo que las marcas, además de todo lo que tú dices, tienen que tener una historia demasiado coherente, o sea, casi que, si te pusieran a recitarla, la pudieras recitar de manera perfecta, y que no quedara ningún cabo suelto, y eso es lo que buscamos nosotros mucho, en la construcción de marca, te puedo contar un poco, el proceso de CLAP, CLAP nace como, toda la energía resiliente, que tiene un emprendedor, ya empezó en el año 2019, cuando vuelvo de Brasil, con Mystic, nosotros habíamos tenido una experiencia juntos anterior, con un negocio de cocinas ocultas, un negocio pellecísimo, ¿pelle? Pelle total, ¿con Mystic? Nos llamamos empresarios místicos, y eran tres ibaritas, que eso era Olivia, un par de amigos y yo, pero eso es un negocio de manejar propiedad horizontal, mandar facturas, cobrar, que si fumigaron, que no, y yo les dije, pues no les dije yo, entre todos decidimos, nosotros no estamos para esto, y era un negocio súper intensivo en capital, y apareció una buena propuesta, y casi que salimos de ella por deuda, prácticamente, algo quedó de esa negociación, pero lo que quedó más importante, es que yo había encontrado una forma muy bonita, de trabajar con ellos, mis socios, mis socios son amigos míos, menos desde los 10 años, somos cinco, y hemos pasado por las verdes y por las maduras, desde la amistad, somos la misma banda, literalmente, no es que reciclamos, el grupo de la banda de nosotros, ahí estamos los cinco, que somos socios de Mystic, que locura hermano, y que bendición, no, no, es total, yo creo que, lo que he aprendido, es que antes, la confianza, o la relación que uno tiene, lo lleva a tener unos compromisos mayores, con el negocio, a tener una honorabilidad diferente, con lo que hay, nosotros en Olivia decimos, trae tu hermana, o sea, si tú me miras a los ojos, y estás recomendando a esa persona, estoy seguro, que entiendes, que algo bueno tiene, entonces, el tema de referidos, a mí me parece uno, de los mejores consejos, que uno puede dar, y que, en el consenso, del emprendimiento, está súper vetado, tanto en Rappi, como en Mystic, puras recomendaciones, o sea, tu primo que haces, si le gusta esto, traiga para acá, traiga para acá, que es lo peor, si le va a ir mal, y alguien no tiene, el profesionalismo, para entender, que el man no lo hizo bien, pues tampoco sirve, la persona que recomendó, se queda tranquila, o sea, yo lo traigo, y ya esa persona, se vale por ella misma, ¿me entiendes? pero encontré en esa recomendación, algo muy fuerte, entonces, soy muy afortunado, porque tengo, eso muy especial, aprendemos a trabajar juntos, y en ese momento, dijimos, unamos los caminos, a los dos meses, cae la pandemia, y Olivia, pues cierra los puntos de venta, y dios mío, ¿qué vamos a hacer? y ahí nace Clap, Clap lo montamos aproximadamente, en 20 días, perdón, paréntesis acá, en ese momento, en que cae la pandemia, les toca cerrar, ¿te asustaste? ¿hubo temor? o fue más bien, entendiste nuevamente, eso es parte del proceso, es un obstáculo más, adaptemos la marca, no, el que diga que no hay temor, es un mentiroso, lo que uno sí puede hacer, es atravesar ese temor, y el principal consejo, para atravesar el temor, es la acción, la inacción, es, el peor antídoto al temor, o sea, te quedas congelado, empieza la mente, a consumirte, entonces, ahí supimos rápidamente, que el canal digital, iba a ser relevante, y tomamos como dos decisiones, volver a Olivia, un producto, crear otro producto, a través de Olivia, que es Olivia en casa, que era un producto, ya nativo digital, nosotros, pues, no vendíamos, pizza jumbo, y en el delivery, pues la pizza más grande, lo es todo, no vendíamos bebidas grandes, aumentamos la oferta, de lasañitas, y de cosas, que se podían consumir, a la casa, y en Olivia, hicimos en el canal digital, como 5X, en cuatro meses, mejor dicho, teníamos, esta facturación en delivery, y terminamos con esta facturación, y mantuvieron el barco andando, a punta digital, y a punta digital, el banco, el barco anduvo, y por esas facturaciones, y también, el emprendimiento, uno entiende, por qué, el proceso de formalización, es importante, en el emprendimiento, tuvimos, tenemos un socio, que es el gerente, que ha cuidado mucho, la relación, intuitivamente, con los bancos, con los stakeholders, siempre supo, que era bueno, tener ese buen relacionamiento, y, el sistema financiero, la verdad, es que nos ayuda, tú no eres esa persona, no, ese es el gerente, que es Nico, que es como nuestro guardián, de la visión, le decimos, es una persona, con un espíritu, muy protector, más cuidador, más behind the scenes, entender a tus socios, porque son amigos, desde toda la vida, claro, ya saben, cada uno sabe, ah, este maricón, es bueno para eso, respetémoslo ahí, hagámosle caso, pues, y la bendición a un mayor, o el privilegio que tenemos, es que, cada uno tiene capacidades muy diferentes, o sea, Ricky y yo somos muy de comunicaciones, marca, trabajamos en llave, él es curador y yo propositivo, entonces hay una bonita tensión, ya cuando me paso yo de loco, Ricky. Entonces tú mandas y el filtra, las ideas, los proyectos. Yo, yo soy más tirador, yo soy más tirador, porque yo vengo de una empresa, que la innovación lo era todo, entonces yo no consigo un emprendimiento, sin una fortaleza innovadora grande, porque pues, necesita el emprendimiento, conocer las rutas de crecimiento, y si no innovas, y te quedas con tu única visión, de que por acá es que vas a crecer, siempre, un plan va a ser un sustituto muy pobre, de la experiencia, entonces yo lo que aconsejo es, que tengan muchas más experiencias, en el momento de emprendimiento, el que genere tracción, métete ahí fuertemente. Entonces si tú tiras y él va filtrando, curando. Él va y viendo, no, clap es americano, esta comida no tiene nada que ver con lo americano, yo me lo sueño más como un parqueadero, como alguna cosa así, y tiene esas cosas del buen gusto, que dicen, pon esto aquí, no, aquí se ve más lindo, y si se ve más lindo ahí, que es algo muy nato que él tiene, él tiene muy buen gusto. Yo no tanto. Yo soy más comercial. A ti te gusta ver qué se ejecute y qué se ejecute. A mí me gusta que ejecute, qué meta, y respetar los principios en los que yo creo del crecimiento. O sea, yo a él sí le digo, si tu curaduría va a ir en contra, de que la caguemos, prefiero cagarla a tu curaduría. Para mí, poderoso. Para mí, el principio que rige es tener la posibilidad de experimentar y innovar dentro de un marco, ¿cierto? Miviendo que respete la marco, unas condiciones, pero esa curaduría no puede ser un lugar rígido. Tremendo. Ya que hablamos un poquito de CLAP y ibas a contar ahorita que se montó pues como en 20 días y ya que continuas con esa historia, quería agregar algo y es de que hace poco me acabé un libro con el que me obsesioné un montón, se llama Organizaciones Exponenciales de Salim Ismail y ese libro habla acerca de la nueva manera en cómo se están creando empresas pues hoy en el presente, con la revolución tecnológica, con todo eso y hablan acerca de todas las barreras de entrada que había para crear corporaciones, crear pues empresas, crear marcas en el pasado y de cómo hoy en día podemos crear organizaciones que tienen un crecimiento exponencial con menos recursos, un poco como esa teoría de Lean Startup, ¿no? Sí. Como de los emprendimientos o las empresas ligeras y leyendo ese libro mientras lo leía pensaba en CLAP. Fue una de las marcas colombianas en las que pensé porque siento yo una de las cosas que más rescato es que CLAP logra hacer mucho con poco. Sí. Y cuando digo mucho me refiero a que porque más o menos por encima he logrado conocer un poco como su equipo trabajando con Richie y eso y me he dado cuenta de que para si ustedes están muy bien organizados y le han apostado mucho vuelvo y digo a ese activo intangible que es la marca, entonces hace que ustedes tengan un potencial de crecimiento enorme solo con poner la marca, solo con llevar el sello, ¿cierto? Y hay un... Sí, hay un... Siento yo que hay un potencial enorme para expandir. Y hay diferentes negocios. Y hay diferentes negocios. La marca te da la posibilidad de hacer demasiadas cosas. Esa es la razón por la cual yo creé Cloud y por la cual yo decidí emprender y mi enfoque siempre fue la marca. Es porque yo empecé a emprender a mis 18 años, yo medio sabía lo que quería, pero no tanto, era un pelado. Entonces yo, mi raciocinio, gracias a Dios, tuve cinco neuronas que me dieron esa idea en ese momento. Fue marica, crea una marca que sea lo suficientemente abierta, pero lo suficientemente sólida para que tú el día de mañana, güey, o sea, tus 50 años quieres hacer, para hacer pan rollito, para hacer pan rollito, Cloud y quizá una chimba y que se venda de una, ¿sí? Esa fue mi manera de pensar. Volviendo al tema, es como yo siento que Cloud tiene ese diferenciador y siento que es una de las cosas que más lo referencian como marca y es que para ustedes tienen esa flexibilidad, ¿sí? Son maleables, son líquidos, pero al mismo tiempo tienen una marca tan sólida que les permite crecer por medio de la colaboración. Por ejemplo, hace un montón tenemos en el tintero con Rich y la collab de Cloud con Cloud, nada más eso, ustedes migrando a la parte de Exil, hicieron una collab que son estrategias de marca y pues de brand awareness y de comunidad, lo que hicieron con Palmera Mía, trabajando con Camilo, con el skater, trabajando con otros negocios, y son esas cositas que son campañas de brand awareness, son campañas de alcance, pero son colaboraciones con otros proyectos independientes de la ciudad, lo que realmente hace que la gente entienda, ah, ok, Cloud es cool, Cloud es culto, ¿sí? Como que Cloud me representa y por eso prefiero esa hamburguesa y no la de la competencia. Sí. Todo este proceso para ti ha sido, pues para ustedes, ha sido de forma consciente o la misma pandemia los llevó como a tener como ese modelo ligero de trabajar, porque me decías que incluso en Mystic no hay headquarters, son un equipo flotante, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti liderando un equipo o liderando ese tipo de modelo de empresa, esa ligera, pues? Yo creo que hay veces uno se tiene que echar una florecita. Por favor, échate la de en este caso. Mis socios eran demasiado buenos operando restaurantes. Ok. Yo entendía más el mundo del marketing y ellos hicieron una gran marca de forma intuitiva. Lo que vengo yo cuando nos juntamos es hacerlos conscientes que las marcas son absolutamente poderosas y que más allá de prestar un gran servicio en la mesa, de tener unas mujeres motivadas, tener unas marcas fuertes era absolutamente necesario en la ecuación. Así que queríamos crecer bien. Y a Olivia le hemos metido duro la mano en marca, a Club durísimo, pero si tú ves el presupuesto de Club te mueres de risa. O sea, es lo que nos gastamos en marketing, pues parecería que nos gastamos súper millones, somos súper recursivos, porque pues realmente los márgenes en el sector de la comida no es consumo masivo, ni estas empresas que tienen grandes presupuestos publicitarios. Nosotros destinábamos un porcentaje relativamente o muy pequeño de las ventas al marketing, pero tenemos muy claro el ADN de las marcas. Y eso te permite hacer mucho y siempre hacer no tiene que ver con el presupuesto, es una decisión propia, decir yo quiero tener una marca fuerte y ahí actuar como un emprendedor, entonces no sé, buscar a las personas que tienes que hacer, preocuparte por los detalles en tu marca, aprender a decir que no, yo creo que lo más importante para hacer un gran branding es decir no, el que aprende a decir no, es el que aprende a decir esto es mi marca y cuando digo no. Es que sacrificando se construye. Exactamente. Por ejemplo nosotros cuando íbamos a lanzar Club, la única estrategia que hicimos fue de micro influencers y escogimos súper, o sea me acuerdo que hacíamos reuniones de tirar 800 nombres y depurar si era o no Club casi que en un comité de esa persona, más allá de los seguidores que tuviera. Yo soy Team Club Influencer, ahí cada semana María Antonia. Total, María Antonia, sí. Total, ¿quieres comer ahí en Club? Y es pura comida, ¿me entiendes? Es pura comida, o sea la verdad es que nosotros lanzamos sin un mango, pero escogimos muy bien esas primeras 500 personas a las que le enviamos y eso permitió que la gente se hiciera una idea imaginaria muy rápida de qué quería Club. O sea nosotros dentro de las mesas de conversación teníamos un insight potente y era ¿hace falta una cheeseburger o hace falta una hamburguesa más clásica americana en Colombia? O sea había unas ofertas que ya se estaban desviando mucho a los champiñones con no sé qué, al queso azul. Sí, la hamburguesa es fácil de comer, la cheeseburger. Y nosotros siempre fuimos de un sanduchito de queso muy bueno, en Brasil yo tuve mucho contacto con la Smash Burger y sabía que era la que mejor viajaba porque no soltaba líquido, o sea no encapsular el Smash. Viajaba de logística. En logística, claro, porque no se moja el pan. Claro. Entonces ahí es cuando empiezas a conseguir una marca, a conectarla con tu producto, entonces que dijimos, hey qué tal si le sacamos las verduras porque no queremos panes mojados y qué tal si la, porque esto es un producto nativo digital, ya te voy a contar cómo nos tocó pivotear al mundo físico de nuevo cuando se acaba la pandemia y decimos y ahora qué hacemos con Club, o sea ya nos cambió el modelo de crecimiento. Entonces, al querer una hamburguesa clásica, nos remití a lo vintage y fuimos a buscar las primeras hamburguesas y hacer un logo que se pareciera a las primeras hamburguesas y buscamos un ilustrador con el que yo había trabajado en Rappi, Francisco Quinche, monstruo. Él hace el gordito de Clapton. Él hace a Clapton, como le decimos, y Ricky yo me acuerdo sin oficina en plena pandemia, nos mandaba las ilustraciones y mandó un monito, mandó otras cosas y nosotros queríamos como una neita que viviera bien, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿Sí me entiendes? Como un man muy sonriente que encuentre que en lo básico está lo bueno, entonces empiezas a ver el hilo, ¿me entiendes? Una hamburguesa clásica, una marca clásica, ¿cómo conectamos todo? ¿Cuál es la persona que lo va a personificar? Un man que vive la vida con simpleza. Y ese es el back to basics de Clapton, que cuando lo juntas todo, se entiende muy bien y Clapton promueve el, bueno, necesitas 20 lucas y un amigo para parcharte en una acera, comerte una hamburguesa o salir a patinar y sentirte libre. Y eso es lo que queríamos expresar nosotros siempre como esa marca de Clapton, como volver a lo clásico y no necesitas muchas complejidades para estar bien. Entonces, digamos que hay toda esa amalgama, entonces la ilustración así, queríamos parecernos a una hamburguesería clásica americana, el producto ya entendíamos qué iba a ser. Y yo creo que la combinación de todo eso, la gente la percibe inconscientemente. Es loco, porque mientras hablas, ya para ir un poco como cerrando la conversación, mientras hablas, voy pensando en que esa mentalidad, cómo hacer mucho con poco y cómo volver a lo básico y cómo descubrir esas raíces, ustedes lo escalan en todos los puntos de contacto que tienen sus clientes. Y ya hablando acerca de lo que ibas a decir del producto nativo digital, ya analizando los puntos de venta que ustedes tienen, realmente es eso, ¿no? Es como un bootstrap a gasolineras, a puntos de consumo frecuente, donde también se disminuyen los costos operativos de tener un restaurante full operativo y más bien es como consumo rápido, buena atención en la caja, full branding, full marca. La agarraste total. Sí, marica, o sea, yo a ustedes, bueno, les he pegado en analizar, los he estudiado, desde que salió la marca el día uno que me contactaron, me encantó, y pues yo sí soy muy así como de, pues ahorita gracias a Dios tengo la oportunidad de hablar contigo en persona, pero es más como por aprendizaje, ¿sabes? Es como, si a mí me gusta, esos males hicieron bien. Bueno, vamos a ver qué están haciendo bien. Y yo que soy un loco por la marca, sí me puse a ver eso. Sí, es como marica, claro, ellos, que es loco, porque por lo mismo de que la comida no genera tanta utilidad, hay que ser muy recursivo frente a cómo das ese paso hacia el punto de venta físico, ¿no? Porque tiene que ser algo que te ayude también a disminuir costos, posicionar la marca, tener alcance, entonces si quieres, háblame de lo que me ibas a hablar, como esa transformación nativo digital, se acaba la pandemia. Sí, entonces se acaba la pandemia y la gente pues tenía a la mano la experiencia de los restaurantes, nosotros ya habíamos salvado la empresa con el canal digital y se prenden los restaurantes de Olivia, entonces ya teníamos una empresa mucho más grande en muy poco tiempo, un crecimiento súper acelerado, porque quedamos con los dos mundos, pero sí empezamos a ver como la necesidad de la complementariedad de los canales y clava para estar en comida rápida, solo pensamos en conveniencia, ¿me entiendes? O sea, el delivery es conveniencia, ¿cómo volvemos un punto físico conveniente? Entonces nosotros decíamos, centro comercial no, pues porque vamos a estar ahí, que hay que parquear, que hay que pagar el parqueadero, que hay que subir un ascensor, nosotros pensábamos en algo que uno tire el carro, se baje, coja mi hamburguesa y me la como donde sea o en un parchecito, empezamos pensando que era el como sea, porque te voy a contar la evolución y cuando buscamos nuestro primer punto de venta en industriales, inclusive es el único punto que tenemos con participación de ventas de la persona del local, porque dijimos, vamos a hacer una cagada de proporciones mayores, pero vamos a hacerla, pues, entonces queríamos reducir el riesgo y escogimos esa bomba en industriales, porque sentíamos que podíamos desplegar todo el concepto de conveniencia pura, entonces los llamamos unos convenience box, que son unas cajas de conveniencia, donde de ahí sale el delivery, mapeamos las zonas donde hay muy buen delivery, teníamos ya una ventana con una experiencia que podía atender también a esa persona que buscaba ya conveniencia, pero más en un tipo de pick-up. O sea, cuando empezó, nunca en la vida nos imaginamos el resultado que iba a tener, si eso arrancó de una, o sea, el de industriales arrancó de una, es un tote, la gente entendió el concepto. ¿Y de una vez pasaron a las 134, no? ¿Eso fue el siguiente? No, en Medellín abrimos, en Envigado, en Laureles, que son nuestras zonas calientes de delivery, entonces lo que hacíamos primero era densificar las zonas, que ya teníamos muy buena venta de delivery, para juntar las operaciones. Eso lo hicimos y funcionó muy bien. Y cuando empezamos, nosotros hemos tenido algo bueno, y es escuchar mucho al cliente a través de nuestros QRs de sugerencias y demás, y la gente empezó, ay, pónganos una sillita, ay, esto está muy rico, pónganos musiquita. Y la verdad es que ese convenience box se desarrolló con lo que pedía el cliente, entonces, no, queremos un baño, bueno, busquemos un baño, y se los construimos aquí para que estén más cómodos. Y ahí entendimos ya lo que podíamos entregar, y esos ya los volvimos como un modelo escalable al tipo de negocio, pues, que es Club en Estación, es un modelo de conveniencia que busca mucha rentabilidad del metro cuadrado, porque se complementa muy bien con el delivery, y eso conectaba a esa cultura urbana, ¿me entiendes? Es una cultura súper urbana, que la gente pasa bueno por ahí echando patineta, que le quedaba fácil comerse una hamburguesa, entonces ahí nos hizo mucho sentido todo el negocio que tenemos ahora, y por eso te contaba que yo siempre hablo de cerrar la historia del negocio, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué escogiste un punto de venta? Si vos no puedes contarte la historia de por qué lo hiciste, pues no tenés ni idea de lo que es tu marca. Entonces, si tenés una marca fuerte, las demás acciones van a estar limitadas dentro de lo que tu marca tiene que representar. Sí, porque, y no es casualidad, es convenience box, es listo, el punto de venta es pequeño, pero hace mucho ruido, o sea, físicamente, porque la marca está aterrizada, porque ustedes hicieron la tarea de introspección de, bueno, ¿quién es Clapton? ¿De dónde viene? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué construye esa marca? Cuando montan la cajita por donde tú la veas, está perfectamente brandeado, y eso me parece a mí tremendo. Hermano, yo creo que ya para ir cerrando, pues dos cositas. Una, ¿qué visualizas tú para Mystic Growth, crecimiento en un corto plazo, o más bien hablemos de un corto, mediano plazo, pues, frente a dónde crees que pueda llegar la marca? Ya estás empezando a tener ideas locas de si puede emigrar hacia otras industrias. Y ya para cerrar, me encantaría que nos pudieras dejar con un mensaje, pues, con algún consejo para los emprendedores que están escuchando este podcast, quieren trabajar en lo que sea, pensar en comida, en ropa, en lo que sea, un consejito ahí de persistencia para los que nos están escuchando. Sí, que, mira, yo el futuro de Mystic lo veo, obviamente, creciendo en puntos de venta, ¿cierto? Yo creo que eso va a ser importante. Tenemos, primero, mucho interés en Colombia y en algunas zonas de Colombia que son muy importantes, pero la integración vertical va a ser muy importante para contar nuestra historia. Entonces, yo me imagino metiéndome mucho al campo con mis socios, tratando de desarrollar proveedores, tratando de ir a la horticultura orgánica, tratando de buscar proveedores que nos ayuden con ganado grass fed, buscando quesos con un cuento, pero colombianos. Entonces, creo que vamos a pasar todo ese tema del proceso que comprende la parte de proveedores, personas ya mucho más al front de las comunicaciones. O sea, nosotros queremos hablar de nuestros procesos, de nuestra gente y por qué una persona se debería sentar a comer un plato de Mystic Foods. ¿Desde la parte de comunicación o ya, de verdad, integrarse verticalmente con el proveedor? Bueno, ambas. O sea, todo el trazo es la estrategia. O sea, si yo puedo contar lo que hace mi proveedor y cómo lo hace y por qué trabajamos con él y demás, poner todo eso en el front, yo creo que las personas cada vez van a ser más conscientes de lo que comen. Y la marca ahí juega un papel muy importante. En Olivia la gente se sienta y no se pregunta de dónde viene en esto porque conviene mucho en Olivia. Olivia, porque Olivia lleva teniendo horticultura orgánica hace mucho tiempo. Entonces, ahí está el poder de las marcas que no solo transforma lo de afuera, es que te transforma todo adentro. Si yo salgo a decirle al público, yo los quiero cuidar, pues no me puedo llenar la boca, tengo que empezar a trabajar para atrás realmente para cuidarlos. Y eso es por el poder de la marca que tienes. Entonces, me imagino una empresa con muchas complejidades, con muchos proveedores bacanos, ojalá en su mayoría colombianos, pensando en cómo mitigar todo el tema de emisión y todo el tema del impacto medioambiental, cómo pagar mejor a las chicas y que se desarrollen más. Yo creo que meternos mucho en eso, darle mucho cariño a la empresa, va a ser lo que nos va a entretener los próximos dos años. Tremendo, tremendo. Y el consejito. Y el consejo para emprendedores es que... Tengo muchos, pero quiero ser muy pertinente con alguno que de verdad genere algo. Tal vez enfocado en lo que hemos conversado acá, ¿cierto? Como en el tema del autoconocimiento, no sé cómo por cómo tú no lo quieras. Sí, yo creo que es por ahí. Yo creo que la invitación es que las mejores lecciones no vienen en circunstancias fáciles. Yo creo que hay que abrazarlas mucho. Cuando uno está en un momento de desesperación, no preguntarse por qué me pasa a mí, sino para qué. Que ese es el mindset de un emprendedor. Y es decir, sobre esta circunstancia, ¿cómo monto un chuzo? Sobre esta circunstancia, ¿cómo me vuelvo más fuerte? Sobre esta circunstancia, ¿cómo aprendo inglés? Sobre esta circunstancia, ¿cómo me pongo curioso con el código? Entonces yo creo que todo eso lo conecto en... Hay que ver todo en la vida como un reto y como un aprendizaje. Y eso te va a quitar muchísima frustración cuando... Porque una cosa es saber la información y otra es apropiarte de eso. Realmente cuando te pasa algo malo y tú sí controlas tu reacción, ese día estás ejecutando el libre albedrío. En el momento que lo de afuera te posee... Te congela. Estás muerto. Estás muerto. Entonces trabajar sobre eso creo que es lo más importante que uno puede hacer como emprendedor. Hermano, muchas gracias. Quiero aportar a eso ya para cerrar. Y es como... Chicos, si me están escuchando, si nos están escuchando en esta conversación, están pasando por un mal momento, sienten frustrados, un poquito agobiados, abrumados por la realidad que están viviendo y por las circunstancias que se les han presentado. Pero ustedes están conscientes y están seguros de que quieren emprender. Lo único que por mi parte les voy a decir es de que agradezcan esa sensación de inconformidad. Agradezcan de que se están sintiendo vivos y se están sintiendo asfixiados porque eso solamente significa que están vivos. Y tal vez ahorita en sus cabezas sea un poco confuso, tal vez ustedes no vean un rayo de luz o una salida notable ya, pero créanme que si le dan un poquito de vueltas al asunto, si son un poquito pacientes, se van a dar cuenta que a raíz de ese malestar va a salir su mayor bendición, va a salir una nueva habilidad, va a salir una nueva empresa y en unos cuantos meses, en unos cuantos años van a estar agradeciendo por estar pasando por la situación en la que están. Así que no se den tan duro, relájense, cógela con calma, aprovechen que se están sintiendo así y entiendan que como dijo Caloncho al principio de esa entrevista, básicamente eso es una maratón, eso es a largo plazo. Acá no estamos con una rentabilidad rápida, acá estamos para generar un impacto, un valor a largo plazo. Así que espero hayan disfrutado esta conversación. Yo personalmente, hermano, te lo digo así, me atrevería a decir uno de los capítulos de mi podcast que más me inspira y que más me lleva valor. Qué alegría que me digas. Muchas gracias, hermano, por estar acá. Bendiciones y saludos a todo tu equipo, a Richie, a toda la gente de todas las de Mystic, de Club, de Olivia. Y pues, hermano, que eso sea el principio, que podamos conversar en unos años y que ya con otras mierdas. No, no, y crear ecosistemas es muy importante. O sea, me veo y admiro mucho el trabajo que haces y la verdad, este podcast maravilloso y podernos juntar entre muchos que estamos emprendiendo. Yo creo que el emprendimiento es la base de la transformación social. Así es. Entonces, si lo potenciamos como una gran red, vamos a tener una gran transformación. Hermano, y ya saben, sobra decirlo, pero pues, a menos con mi equipo, con Cloud, con lo que estoy en mi iniciativa, adoro la marca, respeto un montón a Mystic, las puertas están abiertas para lo que necesiten. Es recíproco. Nada, gracias.